No, creo que no, creo que no, pero de todas maneras, el interés de París, te digo, es que sin ser la ciudad cosmopolita que fue, como vos recordás, muy bien en los años 20, sigue siendo un cruce de caminos. Es un cruce de caminos incluso geográficamente. Debo decir que yo, argentino que nací, crecí, me eduqué en Buenos Aires, nunca conocí tantos latinoamericanos como en París, porque Buenos Aires no era un cruce de caminos para cubanos, podían estar, pero venían de vez en cuando, mexicanos, etc. En París he conocido peruanos, cubanos, mexicanos, brasileños, en cantidad que nunca hubiera conocido en Buenos Aires. Está esa cuestión del cruce de caminos que además se acentuó ahora desde el final del comunismo con la apertura de la frontera de Europa del Este. ¿A Langlois lo trataste? ¿A quién, perdón? ¿A Langlois? Sí, sí, sí. Ah, sí. ¿Qué tal? Langlois era un obseso, un loco paranoico, pero muy divertido en cuanto uno no tuviera que tratar de trabajo ni cuestiones que pusieran en juego esa obsesividad. Me acuerdo que la primera vez que lo vi ahí en su oficina de la Cinemateca francesa, yo no sabía que él se había peleado con la Federación Internacional de Archivos del Film y que estaba en guerra permanente con ellos. Y lo vi por teléfono a decir, el Congreso de la Federación es en tal fecha. Entonces cuando colgó por hacer conversación le digo, oí que el Congreso empieza dentro de dos semanas, usted va a ir, yo, ir, brillaré por mi ausencia y por mis espías. Esa es una frase que para mí lo define totalmente, brillaré por mi ausencia y mis espías. Las internas del cine, claro, sí. Eso existe en todas partes. ¿Y de los latinoamericanos? Mira, sí, conocí un poco a Cortázar, lo vi, no tuvimos demasiados puntos de contacto, pero sí lo vi bastante. ¿La otra vez ahí en... Cabrera Infante, sí, sí. Cabrera Infante, sí, porque piso un prólogo tuyo. Sí, 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 pero él vivía en Londres, sí, lo veía cuando yo iba a Londres. Pero un tipo medio cascarrabia, Cabrera Infante, ¿no? Eh, sí, 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 era cascarrabia, sí, pero dependía si uno le caía bien o no, ¿no? Entonces, era cascarrabia sobre todo con adversarios políticos, ¿no? Entonces, pero si no era, era desconfiado, pero no era, era... Conmigo fue siempre una persona muy abierta, muy generosa. ¿Los adversarios políticos de Cabrera Infante eran los comunistas? Sí, más bien, no tanto los comunistas en general, porque él era hijo de comunistas, había sido comunista en su juventud, era más bien la gente que seguía la ortodoxia... Castrista, castrista, sí, sí. Eso no lo perdonaba, ¿no? Uno de sus grandes amigos era el cineasta Joseph Losey, que era un exilado comunista norteamericano y que fue stalinista hasta el final de su vida. Que le hizo la película de Denevi, ¿no? Sí, exactamente, claro. Y ahora, justamente Woody Allen ha filmado en París. ¿Cómo, el cine de Woody Allen, cómo lo sentís? Mira, no puedo generalizar, es una cosa muy, muy personal. La película que hizo en París es muy simpática, es muy simpática, es una película que ha sido muy maltratada porque tiene un lado convencional que está puesto entre comillas y que los críticos europeos en general no han visto, esas comillas, es una película de un ingenuo norteamericano que quiere encontrar en París y encuentra en sus fantasías a todos los grandes escritores de los años 20 que reaparecen hoy. Está tratada con mucha ironía y con una gran ingenuidad y de pronto, bueno, claro, los franceses muy miopes dijeron, bueno, esto es el París de otra época, no es el París de hoy, ¿a quién le importa? El tema de la película es precisamente la mirada de alguien que llega con un bagaje literario y que lo proyecta sobre la realidad. Entonces aparecen los fantasmas, evidentemente, de Scott y Gerard. El link de las nostalgias que Juan José hablaba en tus películas, ¿no? No, aparte todos los que vamos por primera vez a un país como, a una ciudad como París tan famosa y que hemos leído montones de cosas, vamos corriendo a ver esos lugares. Yo, por ejemplo, fui corriendo la primera vez que estuve en París, en 1964, corriendo a La Place con tres cárceles donde vivía Hemingway. Y que todavía en esa época mantenía, hoy es un lugar turístico, no vale nada. Pero en los 64 todavía tenía un cierto aire bohemio de viejo París, del París del cine de carne. Hoy ya es más difícil encontrar ese tipo de cosas. Todo el mundo hace eso. Pero el 60 a hoy, hay tantas cosas que han desaparecido. Bueno. Que ya el 60 ese que vos describís como que no era lo que podía haber sido en los años 20. Hoy no, te digo, yo me acuerdo perfectamente lo que era con tres cárceles la primera vez que fui a París en el año 67. Y hoy, hace 10 años ya, no tenía nada que ver con aquello. No, y hoy iba a la cupola y lo encontraba a Sartre. No, no, además a la cupola se compraba por una cadena. Lo que era la Rotón y lo que era el Saint-Germain de Pérez. Toda la bohemia de los comienzos de la preguerra existía perfectamente. Eso desapareció. La vida de bohemia desapareció de París. La vida de café. Sí, es que nadie puede vivir en un hotel. Claro, la gente vivía en los dos. Vivían todos en hoteles. ¿Sorbus Harwais? Sí. No, no, no. No, no, no. En aquella época vivían en hoteles. En los 60, 70 todavía había gente que vivía en hoteles. Simón de Beauvoir vivió en un hotel que después viví yo, porque lo había leído en su memoria, que hoy es un hotel de dos estrellas, ¿no? De dos estrellas, ¿no? De dos estrellas. Queda muy bien ubicado, pero es un hotel de dos estrellas. ¿Qué sería, además, hoy muy reformado, con Calefajón? ¿Qué sería en la época de Simón de Beauvoir? No quiero ni pensar. No, pero mira, frente a donde yo vivo, en la Rue de la Grande Jomier, en Montparnasse, había un hotelucho, un hotelucho que no era, ya no se podía vivir en hoteles en la época que yo llegué, ¿no? Pero, de todas maneras, era un hotel modesto, como te puedo decir, era un hotel donde una vez que me olvidé la llave de casa, tomé una habitación por la noche, estaba en la época en, no sé cuánto decirte, unos 20 dólares, una cosa así, el equivalente a 20 dólares la noche, ¿no? Hoy ese hotel ha sido también, como vos decís, reformado, limpiado, le han puesto plantas verdes en el hall, un patio para el desayuno, muy elegante, etcétera, todo eso, y fui a reservar habitaciones para unos amigos, la habitación individual para una persona está en 180 euros por noche, entonces nadie puede vivir, nadie puede vivir. Además había hoteles muy típicos. Oscar Wild parece que dejó una deuda bastante grande en el famoso hotel, ¿no? Hoy es un hotel también, el hotel de Borghi. Sí, no, no, pero era el hotel de Alsace, y era un hotel muy pobre. Muy pobre, claro. Sí, sí, hoy es un hotel muy rico. Porque cambió de nombre ese hotel, ¿no? Sí, no, ese, ya, no es el mismo hotel, perdón. Ahí es justamente, ahí es justamente, porque la otra vez nos encontramos en el Bernisage de Pepe Fernández, donde Pepe Fernández había tomado la famosa foto. Sí, claro, a Borghi. Claro, a Borghi. Pero ya era el hotel entonces. Era el hotel, había hoteles todavía en los 60, muy característicos, con incluso personajes característicos, que vos has oído hablar de Madame Sauvage. El hotel Rucuyas se había hecho famoso porque cuando empezó, después de la guerra, empezó la nueva generación de argentinos y latinoamericanos que volvían a París, después de 10 años, algunos por primera, la mayoría, los jóvenes por primera vez, porque durante la guerra no se había podido. Y entonces fue Nicolás Guillén, cayó ahí en ese hotel y se hace amante de, o mantiene un romance con la dueña, que era Madame Sauvage. Y a raíz empezó a hacer propaganda y todos los latinoamericanos y los argentinos también íbamos al Ruc Sauvage. Yo estuve en el Rucuyas y la conocí, todavía Madame Sauvage existía, ya una vieja muy decrépita, pero que siempre recordaba a los argentinos. Era un hotelito, tres pisos sin ascensor, con la pileta dentro de la habitación y el baño afuera. También dime, Juan José, una amiga nuestra, que ya no está con nosotros, María Rosa Bacaro, la librera de Letras, me contó que había vivido en el hotel de la Rucuyas en los años 50 y que incluso en algún momento en que ella estaba ahí, había tenido la habitación al lado de Miguel Ángel Asturias. Claro, todos estaban, sábato iba a la Rucuyas, todos iban a la Rucuyas. ¿Ya no es una fiesta, París? A movable feast, decía Germán. Sí, sí, no sé, mira, a lo mejor para la gente de 25 o 30 años lo es todavía. La gente de 5 o 30 años va a Nueva York. Sí, no van a París. No sé, para mí no, es un lugar, es un supermercado de la cultura donde tenés todo, podés comprar cualquier libro en librerías donde tenés cosas que acá hay que pedirlas por correo a Amazon, etcétera. Por eso Giarden es la biblioteca pública de Bobur. Es un supermercado de la cultura, pero no lo veo como lugar de diversión. Pero eso es una cuestión de edad, me pongo a mí mismo entre paréntesis. No, pero yo hablo con los jóvenes y París van una semana para conocer y después van a Nueva York o a Los Ángeles o a Miami. Sí, incluso las mayores vanguardias por ahí pasan o por Nueva York o por Alemania. Y sí, Berlín también se ha convertido en la capital de Europa. Berlín y Barcelona, sí. Sí, Berlín e incluso algunas otras pequeñas ciudades alemanas que tienen mucha más tensión, parecería, ¿no?, vanguardista. Es posible en el mercado del arte o en el mundo del arte, de las artes plásticas, te diría, pero como vida, lo que vos decías de la época de Géme, que pericia de una fiesta, eso es Berlín hoy, está lleno de... Te digo, yo tengo amigas argentinas, actrices de 25, 28 años que están trabajando en Berlín y todo el teatro de vanguardia que se hace en Buenos Aires va a parar a los festivales en Alemania, en Berlín. Hablando de, para terminar ya, del cine y de Buenos Aires y de la ficción mezclada con el documental, Buenos Aires aparece, no aparece tanto en tus películas, aparece en Boulevard de Crepúsculo, ya dijimos, y aparece en una de sus últimas películas que es La Ronda Nocturna. En la primera parte, sobre todo, es realmente un documental sobre el mundo de los taxiboy, de Buenos Aires, de la zona de Santa Fe y Purredor y demás. Es interesante que ahondaras en ese tipo de temática. Mirá, es una cosa que me interesó mucho por las posibilidades de ficción que tiene. Fíjate que la prostitución femenina está muy localizada, de alguna manera, en barrios, en lugares, en estratos sociales. La prostitución masculina es una cosa que atraviesa transversalmente la sociedad. Entonces, investigando, hablando con estos chicos ahí, entrevistándolos, me di cuenta que de pronto, digamos, una chica, por más linda que sea, primero, una chica muy linda no está en la calle. Y de pronto estos chicos me decían, bueno, yo conocí al embajador, hay una parte de mitomanía evidente, ¿no? Pero de pronto te decían cosas que me daban la impresión, porque sonaban ciertas, ¿no? Que habían tenido una vida transversal, y al mismo tiempo una suerte, te diría, parece paradójico, una suerte de inocencia, porque nadie en ningún momento me dijo, estoy metido en una actividad que está condenada por la edad. Dentro de 10 años, adiós. Ah, sí, a los 35 se terminó. Bueno, y digamos, nadie me dijo eso. No tiene inconsciencia, pero no la tiene interés. Bueno, creo que ha sido un programa muy interesante con Kosarinsky, y me parece que abrimos un poco al público el mundo de Edgardo Kosarinsky. Muchas gracias, Edgardo. Mucha suerte con la nueva película. Gracias a ustedes, y espero verlos pronto. ¿Cómo se va a llamar la nueva película? Nocturnos. Bueno. ¿Sobre Buenos Aires? Sí, sí, sobre poesía, la poesía y la noche. La poesía de la noche y la noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito. Tenemos energía. Somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate. 0800 22 20 400. www.bancocidad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Uces, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer. Es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Gracias. Mira, este exterior. Vamos a ver.